¡Feliz Juan Domingo! Que se llevaron al menos de manera tranquila, salvo en el escrutinio de lo que ha sido publicado en varios medios. Estamos esperando porque el 8 de julio vamos a tener el escrutinio definitivo, por lo que incluso al día de hoy no se pueden corroborar los datos que habían sido publicados por la justicia electoral. Así que bueno, una variante también muy importante a resaltar de este domingo fue la baja de la participación electoral, que incluso con la recuperación de la democracia es la primera vez que tenemos una participación electoral tan baja, que ronda aproximadamente en el 68%, siendo que teníamos aproximadamente 3 millones de electores habilitados por padrón, y se estima que el porcentaje cayó aproximadamente un 4,5% y bueno, algunas de las variables que están sonando son, por un lado el desencanto y el desenojo de la ciudadanía con la clase política, y por otro también la noticia de que no habría multas debido a la falta de reglamentación. Lo cierto es que de acuerdo al 94,90% de mesas escrutadas, los resultados que se presentaron y que obviamente tenemos que esperar el definitivo, consagra a Martín Yarchora de Hacemos Unidos por Córdoba con un 42,76% de los votos. Mientras que Luis Juez, de Juntos por el Cambio, que era su principal rival, quedó con un 39,76%. La tercera fuerza fue el voto en blanco, lo cual también fue algo que fue sorprendente de esta jornada, el voto en blanco sacó el 4,91%. Tengamos en cuenta también que en Córdoba estuvimos votando con lo que es boleta única, lo cual muchas veces tiene sus pros y sus contras, la realidad es que la boleta única también muchas veces para lo que son los adultos mayores es bastante complicada, es bastante confusa, que eso es algo muy importante de decir. Lo interesante también es ver y reflexionar sobre la gobernabilidad que va a tener Martín Yarchora, porque si bien fue proclamado gobernador, lo cierto es que la legislatura para el 2024, el 2027, sí, pierden la mayoría absoluta que tenían, porque ellos hasta el día de hoy, de 78 bancas tenían 51, lo que les daba la potestad para hacer y deshacer a su antojo, y en el Tribuno de Cuentas también lo cierto es que de los tres puestos, las tres bancas que se estaban votando juntos por el cambio, también sacó el 35,19%, lo que le da dos bancas, y el oficialismo un 34,79%, lo que le da una banca. Si bien los discursos de los principales exponentes de esta contienda electoral fueron muy controversiales, Martín Yarchora se encargó de aclarar que, bueno, que se terminaron 24 años de gestión, que esto iba a ser algo nuevo, pero también recalcar cómo llegamos hasta acá, porque desde que anuncia su campaña, el oficialismo empieza a gastar abismalmente en publicidad. Lo cierto es que en redes sociales, escuché a los compañeros de Radio Madre que publicaron un dato muy interesante, 65 millones de pesos fueron gastados en campaña publicitaria para las redes sociales de Meta, que Meta es quien maneja Instagram, Facebook y TikTok, y ni hablar también de lo que fueron los gastos abismales en publicidad callejera, en lo que fueron los canales de Córdoba, acá capital, ¿no? Incluso también es muy importante resaltar la crisis institucional que viene acarreando el oficialismo desde que anuncia su candidatura Martín Yarchora y el esfuerzo acérrimo que han hecho por tratar de destapar el desastre que hicieron con la Secretaría de Cultura, que la han desfalcado, todo el cambio ministerial que tuvieron en el Ministerio de Seguridad, también el caso que han tenido en Leonatal y los reclamos de la salud pública, y no hablemos de la deuda externa de Córdoba, entonces me parece que independientemente de las elecciones, la deuda en Córdoba es y sigue siendo con la gente. Y el otro día, o sea, es que encontré un artículo muy interesante que se titula ¿Cómo recauda y gasta sus recursos la provincia de Córdoba? que fue una entrevista que se le hace a los integrantes del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad que presentaron dos informes sobre la evolución de la recaudación y la ejecución presupuestaria y es muy interesante ver cosas que no se dicen en ningún lado porque del 2005 al 2015 el stock de deuda pública de Córdoba en miles de millones de pesos estaba medianamente estable. En 2015, durante el gobierno de Mauricio Macri, llega a un nivel exorbitante en 2020. Los chicos que se proponen desde este observatorio, que son profesionales de ciencias económicas, es ofrecer herramientas de construcción política y lo primero que puede rescatar de estos dos informes es la enorme desigualdad que tiene la provincia de Córdoba que no es menor que Córdoba supere la media nacional en pobreza e indigencia e incluso, muy interesante, que acá esto es lo que quería comentar en un relevamiento que se hace del primero de abril del 2022 a un relevamiento que se hace en abril del 2023 la recaudación provincial crece un 95% mientras que la inflación un 101,68 es decir que los ingresos de Córdoba crecen por debajo de los aumentos de precios tomando los aumentos de diciembre del 2022 pero los recursos que envió la Nación sí crecieron a la par de la inflación y ayudaron a moderar la recaudación por lo que hoy la provincia, que esto no se dice si no fuera por el aporte que hace la Nación y el Estado Nacional estaría asfixiada la provincia hoy toma el 61,2% de sus ingresos del Estado Nacional de los cuales el 70% vienen de la coparticipación y un 38,8% de ingresos locales me parece sumamente interesante recalcar este dato en particular porque es un gobierno que constantemente se ensalza de alejarse del Estado Nacional con esta lógica de desperonizar el peronismo de no somos el kirchnerismo somos el sector productivo del país bueno, lamentablemente el sector productivo está alimentando a unos pocos Ornella, muchísimas gracias por este informe la mañana del domingo con Martín García hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas